La senadora Indra Kempis Martínez anunció su decisión de separarse de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, luego de que fuera excluida del proceso interno del partido para la selección del precandidato o precandidata, en el que sería escogido Samuel García Sepúlveda, quien después de 10 días se bajaría de la contienda. A través de sus redes sociales, la senadora compartió que decidió separarse del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, aunque expresó su gratitud con las y los militantes del partido por confiar en ella y sus ideas. Mi gratitud con la gente que confía en mi trabajo, ideas y visión por Nuevo León y México. El juicio para proteger mis derechos políticos electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará, escribió. En la renuncia, Kempis Martínez anunció que su separación se haría de manera inmediata, por lo que pidió a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado, que girara sus instrucciones a quien corresponda, con el objetivo de informar a las áreas administrativas del Senado para los efectos legales y administrativos correspondientes. El pasado 18 de noviembre, Indra Kempis denunció que Movimiento Ciudadano le negó el registro de la precandidatura y acusó un acto de parcialidad en favor de Samuel García Sepúlveda, quien quedó oficialmente como el único precandidato a la presidencia por ese partido rumbo a 2024, aunque posteriormente se bajaría de la contienda por la crisis política que desató en Nuevo León. La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano nombró a Samuel García Sepúlveda como el único precandidato a la presidencia por el partido y declaró improcedentes las solicitudes de la senadora por Nuevo León, Indra Kempis y de los militantes Lorena Romo, Benjamín Antonio Rusec, Javier Gerardo Limones, Francisco Javier Rodríguez, Ernesto Miguel Sánchez y Ana María Moreno. El único registro válido fue el de García. Gracias. Gracias. Gracias.